nos encontramos en paisandú uruguay vamos justamente a ver una de las placas el pueblo y la intendencia municipal de paisandú al embajado musical sanducero eduardo franco en memoria de sus éxitos imperecederos abril de misión 95 llegamos al teatro de verano eduardo franco no estamos en la avenida de los iracú en el marzo en el marzo en el marzo Gracias por ver el video.